hola a todos en este vídeo te enseño cómo eliminar la protección de escritura de memorias usb sin borrar tus archivos empecemos les muestro aquí mi usb que está protegido contra escritura si por ejemplo le doy clic derecho y quiero formatearla vamos a iniciar el formateo y fíjense qué mensaje me lanza me dice que mi disco está protegido contra escritura ahora si salgo de aquí por ejemplo vamos a ingresar a mi usb ahí la tengo todos mis archivos necesarios ahora voy a tener que copiarla este archivo a mi usb de igual forma me dice que el disco está protegido contra escritura en ese entender estamos frente a un problema de un usb en la cual no se puede pegar archivos ni tampoco formatearla vamos por la solución vamos a cancelar esta ventana enseguida te vas a descargar los archivos que te dejo en la descripción de este vídeo la descomprimes y desde aquí podrás ejecutar con solo doble clic para quitar la protección de escritura ahora si lo que quieres es protegerla entonces desde aquí puedes activar la protección en este caso como quiero desprotegerla entonces clico en protección off doble clic en ella vamos a permitir los permisos y enseguida en dos segundos estaría desactivándolo ahora minimicemos esta ventana y vamos a probar en copiar nuestro archivo y como observan se ha copiado con normalidad incluso voy a retroceder vamos a darle clic derecho en ella y vamos a formatearla iniciar aceptar y como vieron automáticamente ya sale un formateo completo de forma natural aceptar cerrar ya estaría súper libre nuestra usb espero que esta información te sirva si fue así te invito a suscribirte a mi canal samuel te recomienda un canal de herramientas digitales no te lo pierdas suscríbete hasta el próximo vídeo